Claro, y desde esta trinchera lo único que puedo decir es que me siento muy contento de, en esta primera etapa, haberle cumplido a esta audiencia de Sin Censura, porque entrevistamos a los cinco, al menos para la Ciudad de México, a los cinco que están en la lista final han estado en esta mesa conversando Sin Censura. Por cierto, está habiendo imágenes de esta reunión entre los aspirantes y las aspirantes con la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, y Sebastián Ramírez, el presidente de Morena, en la Ciudad de México. Vamos a ver y escuchar lo que circulan en redes sociales. Hola, pues estamos muy contentas, muy contentos, porque pues estamos la secretaria general, Citlaly Hernández, y yo aquí acompañados de, pues los compañeros y compañeras que van a participar en la encuesta para coordinar a la Ciudad de México. Es un gusto estar con nosotros y tener un ambiente de unidad y a favor de la transformación. Citlaly. Bueno, pues informarles que estamos ya en la siguiente etapa del proceso. Estos serán nuestros compañeros y compañeras que participarán en la encuesta final, y la decisión está en manos de ustedes, pero queremos informarles que estamos muy contentas y muy contentos, Sebastián y su servidora, como parte de las dirigencias, de que hay un ambiente de unidad, de coordinación, de fraternidad, y queremos seguir llamando a la ciudadanía que sea al pendiente de este proceso, porque la decisión está en ustedes. Hola, pues yo hago un llamado a toda la ciudadanía para que este proceso sea un proceso unitario. Estamos aquí todas y todos con el proyecto que nos une, que es la transformación de esta ciudad. Como dice Claudia Sheinbaum, vamos a construir el segundo piso de la cuarta transformación en la Ciudad de México. Así que, después del 30 de octubre, vamos a salir de la mano, permítanme, de la mano a ganar esta Ciudad de México. Así que, todos unidos y unidas. Para mí es un privilegio estar en esta mesa con compañeras y compañeros tan destacados que respeto mucho, y no solo que respeto, que les tengo un aprecio, y como ya lo dijo la exalcaldesa, que tuve el privilegio de trabajar junto con ella algunos años, pues vamos en unidad siempre. Muchas gracias. 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 습án Sitlaly, Clara, Omar, Miguel, Mariana, compañeras y compañeros, ciudadanos de la Ciudad de México. Como ya han dicho mis hermanas y hermanos del proceso de esta transformación, vamos a salir fortalecidas, fortalecidos, vamos a ir hacia adelante. El verdadero reto es mantener la transformación, hacerla más profunda, más extensa y más significativa para todas y todos. El legado del presidente López Obrador, nuestro dirigente histórico, de nuestra coordinadora nacional Claudia Sheinbaum Pardo, estará siempre presente en nuestra curación y nuestra conciencia para el bien de todas y todos. Gracias. Vamos contra el reloj, pero un breve comentario para despedirnos y sus redes sociales, sus trincheras. Manuel, vamos cerrando. Me gusta lo que escuché, Vicente. Sin duda me gusta lo que escuché. Hay compañeros valiosos ahí por parte de Morena para encabezar esta lucha por la coordinación de la Ciudad de México. Prácticamente casi a todos les veo buenas posibilidades. Todos tienen credenciales para hacerlo, sobre todo los que están por parte de Morena, sin afán de descalificar a nadie. Pero sí reconocer la actitud propositiva que luce, a diferencia de lo que sucedió en la contienda por la presidencia, perdón, por la coordinación que llevará a la presidencia del país. Se ve convencimiento en el proceso y bueno, yo también espero que al terminar este salgan verdaderamente en unidad. El partido lo necesita, el país lo necesita. Ciudad de México es vanguardia, es punta de lanza de la izquierda, es nuestro bastión. Se ha debilitado un poco con la última elección, pero tenemos que recuperar lo que se ha perdido y estoy seguro que se va a lograr. Entonces, cerrado, como dices, Viceter, con redes sociales, ya sabes, arroba Aranda Montero en lo que antes era Twitter, ahora es X y Voces Libres en Facebook. Y hacer un reconocimiento, Viceter, muy rápido. Me encanta cuando se dan situaciones como la que se presentó hace rato. Yo admiro profundamente al doctor Valderas, no se diga mi querida Gela, a ti hermano también, y admiro, reconozco, y al igual que hay mucha gente en el chat, hay diferencias. Pero esa es la esencia de sin censura y yo lo celebro y lo aplaudo. Así es que un abrazo para todos y excelente noche. Ay, nada más por lo que dicen en el chat. No, no me está pagando Harfush, ni estoy defendiendo a Harfush, estoy defendiendo precisamente un proceso de unidad. Ya nos pasó en la nacional, puta madre, que no se dieron cuenta cómo nos dieron hasta con la cubeta. No pretendo meterme en esto, por eso les digo, yo emocionado, porque los cinco en contienda han estado aquí hablando con nosotros sin censura. Querida Gela Huerta, así nos agarremos en debates intensos siempre. Que tenemos algunos miembros de Morena. Yo no digo que no entren a Morena otras personas y que no cambien si iban en el PRI o en el PANIO y quieran participar en este proyecto. Yo creo que eso está muy bien. Lo que a mí no me parece muy bien es que se elija a esos por encima de gente que tiene 20 o 30 años luchando por un cambio y por un país. Eso es lo que a mí me parece que se debería de honrar más que otras cosas para todos los casos. Si tú ves el caso de ya me voy a pelear yo aquí en Naucalpan porque está ahorita de candidato del verde, o sea de Morena, un señor que se llama José Luis Durán Reveles, que fue tres veces por el PAN presidente municipal, vendió, hizo miles de negocios corruptos, luego fue subsecretario con Fox y ahora va a ser candidato de Morena en Naucalpan, ¿no? Del verde. Entonces no, no puedes, no, pues es que ya se metió al verde, ya se pasó a Morena y va a ser el candidato porque tiene mucho dinero y aquí lo van a elegir. Pues sí, pero si uno empieza a aceptar esas cosas, no es cierto, eso de las encuestas es muy relativo. Pero la gente ya no es tonta. No es un problema de tontería, es un problema de formación. La gente es mayor de edad y la gente va a decidir. Mira, Vicente, te voy a decir el mito de eso, nada más permíteme. ¿Cuánto dinero tienes para pagar una campaña para que te vean? Si yo compito con José Luis Durán Reveles, ¿quién crees que gane? José Luis Durán Reveles, no te ganan. A ver, Gela, 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 cálmate, Gela, cálmate. El mejor ejemplo es Noroña. Noroña hizo una campaña sin mucho dinero. Mira. No, perdóname, Noroña es popular hace 30 años. Noroña lleva en la lucha social muchos años, en las redes muchos años. No, Noroña no es ejemplo de eso. Noroña es ejemplo de otras cosas. Noroña lleva 30 años o 20 saliendo en el Internet, luchando contra toda la bola de corruptos, poniéndosele al tiro a quien sea. Bueno, entonces a mí a mí nos faltan todavía algunos años para llegar a ese. No, lo que te quiero decir es que si te pones a competir con... El tema de las encuestas tiene que ver con el dinero que tiene cada quien para poder poner promocionales y para poder andar en la calle sin tener que trabajar. No, ya no, ya no, no son las diferencias los promocionales. Entonces estarías demeritando la victoria de Claudia Sheinbaum. No, no estoy demeritando la victoria de Claudia Sheinbaum. Estoy diciendo que tiene que ver con la cantidad de recursos que le puedes poner a una campaña para ganar. Sí, sí estoy diciendo que las encuestas dependen de la cantidad de dinero. No estoy diciendo que la gente sea menor de edad. Estoy diciendo que la cantidad de información que tú tienes respecto a un candidato es proporcional a la gente que va a votar por ti o qué. ¿Tú crees que van a votar? Si yo, aunque haya sido conocida antes, hoy no tengo dinero para competir en campañas en Naucalpan contra ninguno de los que están compitiendo y no voy a competir, te lo informo. Pero obviamente ganarían. Y no necesariamente va a ganar Durán Rebeldes porque es el más comprometido con la Cuarta Transformación. Está comprometido con el cártel de las casas. Está comprometido con el dinero y con el pan. Pero se metió a Morena y va a ser el candidato. Y como este ejemplo que te estoy diciendo, te puedo decir decenas. Y si tú no tienes este criterio de que es importante la historia, dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas y a dónde es demostrado que vas, pues entonces, ¿para qué hacemos toda esta cosa? Pues que sea el que tiene más. Va a ganar el que tiene más. Las encuestas las gana también, también. No digo únicamente, pero también el que tuvo más recursos, más apoyos y más posibilidades de hacerse ver. Absolutamente, Vicente. Pues yo no estoy hablando de casos particulares. Estoy hablando de lo que se va a ver. Y tú lo vas a ver. Y te voy a hacer una lista, nada más para tu conocimiento, de cuántos personajes que van a quedar en las candidaturas de Morena vienen de otros partidos. Y cuántos de Morena no fueron o fuimos tomados en cuenta simplemente porque no tenemos los recursos para estar en una encuesta. Las encuestas tienen que ver con cuántos recursos tienes. ¿Cómo vas a competir en una encuesta? ¿Cómo te van a conocer? ¿Haciendo qué, Vicente? Pues eso es un poco ilusorio, así de, ay, porque el pueblo libremente decide. No, libremente no. La que ganó de diputada conmigo se anunciaba en la radio contra mí, una del PAN, que además no sabe absolutamente la O por lo redondo, ¿verdad? Pero tenía dinero porque su hermano fue presidente municipal de Naucalpan y tenía dinero para anunciarse en la radio, en la televisión. Hizo miles de gastos de millones y ganó con 600 votos, pero ganó. Dices que ganó porque hubo fraude. Entonces, sí tiene que ver el dinero, sí tiene que ver en las encuestas cómo te promocionas y sí tiene que ver si vienes de otros partidos, ¿por qué están aceptando gente, Vicente, que no tiene la autoridad moral para encabezar un proyecto de cuarta transformación? Porque ya fueron de foco, ya fueron del PAN, ya se robaron hasta la camisa, y ahora sí tienen para poner promocionales. Bueno, yo, mi nombre es Ángeles Huerta, Gela Huerta, como lo sabes, te aprecio mucho. Gracias por la libertad que nos das en este espacio, querido Vicente, para participar. Y bueno, a tus órdenes y las del público. Y las redes sociales, Gela Huerta. Ángeles Huerta en Facebook, Gela Huerta, perdón, en el ex Twitter, ex ahora como se llame, comunicadores del pueblo también, seguimos ahí con nuestro proyecto, está un poco dormido ahora, pero la gente la estamos aceptando en los chats, y personalmente Gela Huerta en Facebook, y este querido Vicente. Muy bien, Gela Huerta, como siempre, polémica, fuerte, dura, pero que habla sin censura, y es su derecho de opinar, es el derecho de todos. Mi querido Ángel Caldera, ¿con qué cierras tú? Bueno, yo cierro señalando, repito, que veo que se han ido mejorando los procesos. Morena es un partido muy joven, recordemos que apenas nacimos en 2014, y que como un partido recién nacido, como un neonato, a su segundo proceso electoral, que fue 2018, ya había ganado la presidencia de la República, la mayoría no calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, seis gubernaturas, y apenas te estás acomodando en ese proceso, cuando ya ganas once gubernaturas más, y entonces requieres una gran cantidad de cuadros, no nada más para cubrir lo federal, sino también lo estatal. Yo sí coincido con Gela en mucho de lo que dijo al final, en el sentido de que tiene que haber una combinación de selección de perfiles en las candidaturas, para evitar las Lili Telles, o los Germán Martínez, o como este minigrupo de diputados federales de Morena, que ya anunciaron como chantaje, que van a corregirle la plana al Poder Ejecutivo, en su propuesta de presupuesto. Ahí me parece que eso es lo que Morena tiene que cuidar, o la diputada Adela Ramos, de Chiapas, maestra, que se pasa al PAN, diciendo que el prestigio del PAN, etc. A mí me parece que esos son casos que muestran una pésima selección de perfiles. Entonces, Morena tiene que crecer. Está para el debate, ¿no? Pues ya ves a Claudia Sheinbaum, a la coordinadora, en Yucatán con Rommel Pacheco, ¿no? Departiendo con Rommel Pacheco, el traidor a la patria Rommel Pacheco, el ex panista Rommel Pacheco, bueno, pues son temas para el debate. Claro, nada más hay que cuestión de insistir y revisarlos. Acuérdate que con Andrés Manuel se incorporó ni más ni menos que a Manuel Espino, expresidente nacional del PAN. Lo que dijo Gela es consecuencia de que Naucalpan se le entregó a la gente de Manuel Espino, de Ruta 5, que se sumaron en 2018 a la campaña de Andrés Manuel. No fue el único, ni es el último caso. Se van a incorporar del PAN y del PRI, claro que sí, el PRI prácticamente ya desapareció. Pero bueno, mis redes sociales, Ángel Valderas, estoy en X, estoy en YouTube, estoy en Facebook, y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en Se Tenía Que Decir y Se Dijo, aquí en el espacio de Sin Censura. Un abrazo cordial desde la ciudad de Querétaro, a ti Vicente, a Gela, que me imagino que esté en el Estado de México, y también a Manuel, que está aquí de vecino en el Estado de Hidalgo, y por supuesto, a toda la gente que ha estado escribiendo en el chat con comentarios muy interesantes. Pues les agradezco a los tres. Gracias, querido Ángel. Gracias, Manuel. Gracias, Gela. Nos vemos pronto en otra mesa. Entre más candente creo que lo aprecia más la audiencia de Sin Censura. Gracias, Gela.